como están todos bienvenidos una vez más a cm games el día de hoy tenemos otro vídeo de megaman xd y en el día de hoy tenemos un vídeo de pvp vamos a hacer algunas batallitas en el pvp arranqueado con una nueva combinación de armas que he estado usando y que la verdad me ha agradado bastante de hecho lo curioso es que esta combinación en realidad este fue la lleve por equivocación porque estaba haciendo mi contrarreloj justamente y después me metí a hacer pvp de hecho fue en un directo y dije ay wey me lleve la air buster no sé por qué de ahí hasta eso le usé unas batallas porque me gustó y el otro día dije pues bueno vamos a seguir probando esta esta combinación de armas sirve que por ahí probó una carta que también puedo utilizar con esto no que es la carta de esta que te dan en la en la facción para aquellos que no sepan es esta de aquí que te da pues aumento de daño en 10 por ciento si llevas un arma mili una arma cuerpo cuerpo como le quieras decir y aparte un buster este y aparte también te da reducción de daño si llevas esta misma combinación no esto 10 por ciento si está maxiada y 8 por ciento si la llevas sin maxiar a mí me ha salido un montón de veces entonces bueno pueden ver que incluso la la copia extra la tengo con tres estrellas que digo aquí nada más es para que no me esté estorbando espacio ya lo sé lo máximo que le podría poner cuatro estrellas porque si no ya se convertiría en 10 por ciento y pues ya no me serviría no pero como el como el air buster pues es un buster y estoy llevando la night work es una espada pues queda queda bastante bien y les digo me ha convencido mucho esta combinación pues bueno el air buster es un arma que yo generalmente sólo uso para lo que es el contrarreloj porque en una estrella es súper súper buena por esta habilidad pidiendo veloz al atacar con un arma estarás bueno de hecho es con esta arma entrarás un estado de un estado acelerado de 4.58 por ciento de velocidad y se puede acumular hasta 5 veces entonces pues bueno para contrarreloj les digo al final es buenísima pero pues bueno está aprovechando justamente ese buff de velocidad en el pvp y debo decir que me ha este convencido bastante cuál es la pasiva que tiene pensé que iba a tener una pasiva más chida una gire pero bueno no este de hecho yo diría que si digo la puede o sea con que tengas la primera estrella es más que suficiente de obviamente pues esto te ayuda para la para que tengas más energía puede dar defensa para la caja es un poquito más pero con esto es más que suficiente a mí les digo me estuvo rindiendo bastante bien y este el equipo que estaba llevando en sí de personajes es el mismo de siempre es decir es rol 5 estrellas este ferham 5 estrellas cinnamon 4 estrellas y pues bueno les digo en sí nada más sería esta esta combinación de armas para que ellos se quieran ver la cuestión de mis cargas pues bueno ahorita se les enseño no a rol la tengo con esta doble justamente para de hecho a rol es el personaje que más vamos a checar en este vídeo porque es la que va a beneficiar de la combinación de booster y espada digo en el caso de que la maten voy a dejar la batalla porque también para que vean cómo funciona este combo con otros personajes no pero es igual que manda saca provecho el combo de armas es esta rol por estas dos armas aquí está bien da daño pvp a ferham la estoy llevando con esta combinación daño en caso de que el enemigo traiga la defensa reducida aunque en este caso por la por las armas que traemos debo decir que este combo no me conviene tanto con con esta ferham de aquí debe haber cambiado de arma estas dos pues claro que me sirven porque es aumento de 6 por ciento de daño aumento de 4 por ciento de daño entonces todos si se acumulan pero esta si no me sirven para nada es que generalmente está la uso porque llegó llevo la dung blade pero aquí les digo está por demás aquí debería cambiar esta carta por otro a menos de que en vez de la nightmare pusiera la dung blade en ese caso pues si me funcionaría y hasta cinnamon la llevo con esta no tenemos daño extra en caso de lentitud daño extra en caso de que sea un enemigo y mitigación en caso de llevar un arma de cuerpo entonces nos funciona bastante bien según nada más pues sería esta cartita y que bueno ya que les he platicado un poco cómo es que vamos a estar jugando qué es lo que vamos a llevar los dejo con las batallas en esta ocasión una disculpa no están comentadas pero espero que se ha asegurado así que ya saben si les gusta el contenido no se olviden dejar un buen like suscribirse canal y activar la campanita para que les llegan notificaciones es de recordar que me ayudan muchísimo cada que comenta cada que comparten cada que se hacen miembros del canal que les da beneficios cuando usan mi código de creador de epic y cualquier duda que tengan ya sea la pueden dejar en los comentarios o pueden unirse al disco del canal que está abajo en la descripción como siempre muchísimas gracias y bueno espero les guste y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.